Bueno, comenzamos con la información desde estudios, los jóvenes Suar que estaban desaparecidos fueron encontrados sin vida y enterrados en una finca turística del Cantón, Palora, en la provincia de Morona, Santiago. La policía detuvo a dos estadounidenses y a una ecuatoriana, quienes presuntamente, presuntamente, estarían implicados en este hecho criminal. En Tahuasab, centro turístico cercano a Palora, en el norte de Morona, Santiago, se llora la muerte de dos jóvenes indígenas Suar, parte de esa población que estaban desaparecidos desde el pasado 27 de febrero. Después de allanar las autoridades de la fiscalía, con el apoyo de la policía, la finca turística Selva, que está a pocos kilómetros de distancia, se encontró sus dos cuerpos enterrados dentro de esa propiedad. Hay dos personas desaparecidas y están muertas. Fiscalía realizó todas las diligencias de ley, realizó el levantamiento del cadáver. Antes de ser sepultados, se presume, habrían sido maltratados y luego ajusticiados para proceder a ser enterrados a poca distancia de la primera cabaña de la finca. Los cuerpos estaban desnudos, torturados, perforados, lastimados. Desconozco porque no estuve en el momento, pero estaban perforados, ¿no es cierto? Y el brazo también. Tres personas fueron detenidas y están con orden de prisión preventiva por estar implicadas en este crimen. Dos ciudadanos de nacionalidad norteamericana y a una ciudadana ecuatoriana. Los shuar de esa zona selvática están indignados. Dicen que hay extranjeros que están llegando a Palora sin conocer sus antecedentes. Piden justicia, que estas muertes no queden en la impunidad y para ello estarán vigilantes del proceso. A mí me da coraje, a mí me da coraje. Ahora vamos a matar uno por uno, mueren ellos también. Pero no solo eso, también a pocas horas del macabro hallazgo destruyeron las cabañas de la finca. La gente de Palora, tantos shuar e hispanos, hermanos de Palora, se sumaron. Era imposible de controlar. Dos armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización se incautaron. Del mismo modo, en el allanamiento. Desde Morona, Santiago, informó Carmita Argotti.